Izquierda Unida denuncia que el equipo de gobierno local de Ángeles Muñoz está obstaculizando la labor de la justicia en relación con unas obras privadas que se desarrollan en la zona de Elviria. No entendemos por qué el ayuntamiento no ha mandado aún a la Fiscalía de Medio Ambiente la documentación que le requiere sobre los planes de urbanización en la parcela de calle Italia de Elviria en el distrito de Las Chapas. Si todo está correcto, en la actualidad no debería haber ningún problema. La dirigente considera que el Ejecutivo local practica lo que se da en llamar en inglés greenwashing. Que no es otra cosa que aparentar que la ciudad es respetuosa con el medio ambiente, inaugurando miradores ornitológicos o anunciando el plan de plantar 2.000 árboles, que claro, no sabemos qué tipo de especies, si son exóticas o no, cuando la realidad es todo lo contrario. En cuanto a las obras de Elviria, se construyen 7 villas y 18 adosados con tala de masa arbórea. Fueron denunciadas por vecinos y grupos ecologistas y fiscalía remitido el asunto al juzgado. Se aprovechan, según Izquierda Unida, de que el Plan General de Ordenación Urbana que impedía esta actuación fue anulado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!